Antes de empezar con el vídeo de hoy, quiero invitaros a todos a que conozcáis este simpático juego para smartphone llamado Spark Genis. Si os encantan los juegos de puzles y Pokémon, este Spark Genis os ofrecerá horas y horas de diversión. Además, este juego está desarrollado por un viejo colega mío de la comunidad Sonic Spain, lo que significa que encontraréis bastantes referencias al erizo de Sega dentro del título. Como cierta criaturita que puedes capturar esta semana gracias a un evento especial. Así que ya sabéis, os invito a todos a que juguéis Spark Genis, tenéis el enlace en la descripción. Y ahora sí, empezamos con el vídeo. ¡Hola, hola, hola mis pequeños lobitos! ¿Qué tal estáis? Soy Alex Gamer y aquí estamos con este nuevo capítulo de Shadow Death Hedgehog, continuando la historia semi-hero de este erizo negro, edgy y fantástico que tanto os encanta a todos vosotros. Y bueno, como ya sabréis, hoy toca dirigirnos al nivel Math Matrix, creo que se llama, en el cual, bueno, pues tenemos que ayudar a los Chaotix en una de sus alocadas misiones, así que espero que vaya todo bien. Bueno, yo ya lo sé porque este gameplay ya lo he grabado, pero ahora estáis escuchando mi voz mientras disfrutáis de este gameplay, es de que ya está. No me enrollo más y vamos a por todas, Shadow. ¡Here we go! No, 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 no! Si no es, Shadow, tu timing es impecable. Tú sabes ese Eggman chico bastante bien, ¿no? Bueno, necesitamos tu ayuda a hackar a su computadora. No te preguntes por qué, y no tenemos más tiempo para gastar. Hmm, bueno, ¿qué coincidencia? Me gustaría saber qué el doctor está bien, también. ¡Ahíyá! Ya sabéis, nenes, las cosas siempre se arreglan a base de hostias. Nada, es mentira, es mentira, es mentira. En fin, vamos allá. Mad Matrix. Ya vais a ver que este nivel es bastante psicodélico, bastante epiléptico. Puede sufrir mucha epilepsia. Epilepsia incurable en la vida de su hijo. En fin, ya no digo más gilipolleces. Entonces, aquí, una de las misiones es ayudar a Espio. Espio, el espía. Que por cierto es mi miembro de los Kiyotix favorito. ¿Cuál es vuestro miembro favorito de los Kiyotix? Hacedmelo saber en los comentarios, please, por curiosidad más que nada. En fin, aquí tenemos que ayudar a Espio a ir a no sé qué mierda, porque la verdad no me acuerdo muy bien. Y tenemos varios puzles de colorines que tenemos que sortear, o más bien superar, para que de esa forma podamos seguir avanzando en este largo nivel. En este nivel bastante laberíntico y psicodélico, todo se ha dicho. Así que ahí vamos. Cuidado con este, que estaba ahí... Pensando que estaba en el Acuópolis, bajando por el tobogán. Así que eso, de verdad. Espero que disfrutéis con este gameplay, que ya sabéis que yo lo hago de esta forma a partir de ahora. Primero lo juego por mi cuenta, por mi cuenta, para que no tengáis que escuchar mis groserías y mis cabreos monumentales. Y de esa forma además, lo grabo de una forma... O sea, mejor dicho, juego de una forma más calmada. Y bajo mi opinión... Así lo juego mucho mejor. Aquí nos va a aparecer el gilipichis de Black Doom, pero... Dejadme en paz. O sea, dejadme en paz los dos. Espio ya os he dicho que me encanta, pero... Aquí tenemos que realizar la misión neutral, que es llegar... O más bien, escapar de este mundo digital. De este mundo Digimon. Y para eso tenemos que ir a la torre que hay en el centro, que es de color rojo. Pero nos va a costar un poquito. ¿Veis? La que se ha visto ahí antes, pues... A esa es a la que tenemos que ir. ¿Veis? Esa no. Esa. Esa. La que es de color rojo sangre. Rojo comunista. Rojo PSOE. Bueno, ya. Es ahí donde tenemos que ir. Ahí es donde se encuentra la salida del mundo digital. Pero claro, me... Me pierdo muchas veces ahí. Me como ese Egg Pound. Por culpa... De ese escudo que lleva. ¡Uy! Ahí aparece un... Un Black Arp de esos voladores. No me da cuenta de que estaba ahí. Pero bueno, voy a... Lo sorteo al resto, porque no me interesa. Yo lo que quiero es escapar de aquí de una bendita vez. Y... Aquí me parece que me he equivocado. Porque este es el naranja. Esta es la torre de naranja. Y yo a la que tengo que ir es a la roja. A la roja. No tengo que ir a... A la torre de ciudadanos. No, tengo que ir a la torre del PSOE. Perdón, perdón, perdón. Se me va la olla. Mientras veo el gameplay. Esa ya donde tengo que ir. A ese, a ese. Creo que es ese, ¿no? Exacto. Esta es la torre roja. Aquí es donde se encuentra la salida. Uy, ahí casi... Ahí casi... La lío parda. Pero no ha sido el caso. No ha sido el caso. Entonces eso. Tenemos que... Hacer, realizar, Completar estos puzzles de colorines. Que es simplemente... Colocar todas las casillas del mismo color. No importa cuál. Que estén todas del mismo color para poder avanzar. Así de simple y de fácil. Es algo que cualquier persona puede realizar. Así que venga. Fuera, fuera, fuera. Muertos. Muertos todos. Muertos todos de aquí. Largo. Largo estúpidos. Y bueno, pues aquí hacemos lo mismo. Ahí. Sin embargo aquí... Ahí me aparece un bug. Porque estaba saltando tranquilamente. En cada casilla. Pero parece ser que el juego ha dicho... ¡Oh, seas! Que Alex se está jugando de puta madre. Vamos a putearle. Y ahí me aparece un bug. Que me manda a la puta. El juego ha debido de pensar que estaba haciendo el doble salto. Bueno, el doble salto no. Que le he estado dando al salto en el aire. Y claro, se ha lanzado al precipicio. Y ahí he perdido una vida de la forma más tonta y estúpida. ¿Por qué? Porque al juego le he salido de los circuitos. Bueno, no importa. Ahí hacemos otra vez el puzzle de turno. Y desbloqueamos la plataforma que nos hace avanzar a la siguiente zona. Yo os digo que no es difícil, ¿vale? Este nivel no es difícil. Si haces la misión neutral, no es difícil. O sea, es difícil si no conoces el camino. Pero una vez que lo conoces, es bastante simple. Es bastante simple. ¿Veis? Ahí está la salida. Entonces, aquí nos dejamos llevar como un papelito en un respirador del metro. Seguimos esa hilera de anillos que hay en la parte izquierda. ¿Veis? Ahí. Ahí es donde tenemos que ir. Donde se encuentra ese estúpido Egg Pound. Que no importa. Ahora lo destruimos porque somos Shadow the Hedgehog. Y la... A cascarla. Y ahí pues hacemos otra vez lo de... Las casillas de coloridos. Como si terminamos en... ¡Simón dice! A la mira de la pistolita. Porque ya no la necesitamos. Ya no la necesitamos. Sé que esto va más lento que un río de mierda, pero bueno. Es lo que... Ahí está. Llegamos a la meta. ¡Y listo! Misión completada. Ok, McKay. Hmm. Qué desastre de mi tiempo. Rango B ¿Por qué? Porque ahí he muerto antes de una forma estúpida. Porque si no estoy segurísimo de que habría conseguido la... Estoy seguro de ello. En fin. Que continúe la historia, lobitas y lobitos. Lobitos. ... ... I see you sneaky rats are back again, huh? Damn. We've been detected. Doctor. Please tell me. I need to know about my past. Who am I? What am I doing here? Heh. Are you still wondering who you are, Shadow? There's nothing to tell, Shadow. You have no past. What? No te escuches, él está tratando de trucar a ti. Tienes que concentrarlo. Destróylo y vamos a salir de aquí. Mucho sufrir, lo conseguí. Y ahora vais a ver cómo lo consigo, ¿de acuerdo? Es que va por ti, va por ti el capullo y encima, o sea, o te salta, o te salta encima, te hace el salto del tigre, o te lanza como una especie de bolas con energía y con pinchos, que te hacen bastante pupa. Entonces ahí lo que hay que hacer es conseguir armas, armas de destrucción masiva. Bueno, lo que más prefiero son las pistolitas, las que tienen aquí los eggpounds estos. Las pistolitas es como mejor se me da a la hora de acabar con él. ¿Veis? Ahí la líder, o te chingas o te jodes. Si esquivo al ejmundo... Me como el bazocazo que me acaban de pegar uno de los spawns. Si esquivo el bazocazo, me como a Eggman. Pero bueno, ya... Ya vamos por la mitad, ya vamos por la mitad. Ya le falta poquito, ya le falta poquito. ¿Para qué? ¡Ahí va! ¿Veis? Encima es injusto, encima es injusto el... El caragüevo. En este nivel. Porque es que no te deja ni respirar, no te deja ni... ¿Y ahí qué coño he hecho, tío? ¡Soy idiota! Ay, ¿por qué me apareció acento gallego? ¿Acento gallego, carayos? En fin. Un abrazo para los gallegos, por si me están viendo. Oye, que son buena gente, son buena gente los gallegos. Que tengo muchos amigos gallegos, como Mecastix, Jumibigo, Vane, Don Calaveras... Son buena gente los gallegos, ¿eh? Las cosas como son. Bueno, venga. Ahora sí, aprovechando que tengo el poder del Chaos Control, acabo con Eggman y terminamos finalmente este diabólico nivel. ¡Olé! ¿Veis? Ahora sí, el rango A. Eso es lo que yo quería, mamá. Bueno, vemos la última cinemática y ya lo dejamos por hoy. ¿Qué pasa, Shadow? No te voy a volver. ¡Mucho verlos también! Parece que esos criaturas negros están dirigidos a la espacio. Estamos en camino a la Arc, así que supongo que eso significa que vamos también. ¡Mucho verlos también! ¡Mucho verlos también! Arc... este lugar... tan familiar... pero ¿por qué? Esto es... donde yo... ¿Maria? No, 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 no... Shadow, I beg of you... Maria... Give them a chance... to be happy... Now, Shadow! Chaos control! Maria... this is what you wanted, right? This is my promise I made to you... Died? Oh, yeah! Bring it on! Looks like the party's getting started! Time to rock and roll! Are you up for this Shadow? No! 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 nada, no entiendo absolutamente nada bueno, ya lo descubriremos en el próximo capítulo así que aquí lo dejamos, lobitas y lobitos si os ha gustado dadle un buen me gusta, que es gratis suscribíos si todavía no lo estáis recordad que podéis seguirme en vuestras redes sociales y también os recuerdo que podéis dejar vuestra opinión ahí abajito en la caja de comentarios, así que nada yo ya me despido y nos veremos en el próximo vídeo, un abrazo enorme para todos y hasta la próxima chau